¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Far Cry 4 Y bueno, estamos aquí para completar una misión principal Porque, bueno, ya la he encontrado, la verdad es que era bastante sencillo en mapa Pues simplemente estaba aquí, misión de Hacienda Dorada, creo que ha estado siempre ahí Simplemente que yo no la he visto, he visto, destacaban más pues Yogi y Rigi Destacaban más las misiones de Longinus, destacaba más la de Hark Destacaba todo, madre mía, en serio Pero bueno, de todas formas ya estamos aquí, me hago daño porque sí, me curo con un chute Como veis tengo 5, así que genial, ¿no? Ahí vemos plantitas y cosillas, pero bueno Vamos a ver qué es lo que nos cuentan A ver, interactuamos Hola, mira, ese sigue enfadado desde la otra vez Correcto ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos A mitad ya lo hemos discutido Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución Sabal, no tenemos recursos naturales ¿Y cuando seamos libres qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años Liberamos a nuestro pueblo y luego qué? No actuamos así, no somos así Si haces esto no eres mejor que peigan Es la quiebra moral La quiebra moral, pues Esta vez puede que esté Esté con Anita, ¿no? Sobre todo con lo de la quiebra, ¿no? Porque es real Supuestamente lo que quiere es destruir y tal Muy bien Aquí obviamente voy a seguir con Con Zabal ¿Por qué? Porque me da XP En la otra pues me da Me da... ¿Dónde está Anita, tío? Anita, ah, vale, está aquí al lado Anita pues me da punto Eh, espérate, espérate Claro, XP y XP Los dos, ambos Ah, pues genial Genial es que anteriormente Anita daba dinero Pues perfecto Ahora puedo decidir tranquilamente Y creo que voy a decidir a Anita A Mita, perdón Porque... Porque, bueno, primero pillo los botiquines Y demás Porque este sí quiere destruir el campo Pero... El campo referido a... A las drogas, ¿no? Pero claro El problema es que Luego a lo mejor no tenemos dinero Y ese producto Pues lo podemos vender Y comercializar La cosa es que claro Eso no es moral Porque estamos vendiendo droga La droga es mala Pero claro Eh, que nosotros Eh... La droga no es mala La droga es mala Si se utiliza Eh... Incorrectamente Y... ¿Quién la compra? Pues los que No la vayan a utilizar Correctamente La culpa es de ellos Y no nuestra Por venderla Así que esta vez Estoy contigo Creo Así que vamos a escucharla Primero vamos a escucharla A ver qué dice Hombre, por una vez Pues nada No... Yo creía que nos iba a contar algo Ah, vale Sí, podemos cancelarla Vale, vale, vale Como si aceptas Si aceptas esta misión Rechazarás Vale, sí Muy bien Voy a cancelarla Simplemente para ver Qué me dice Eh... Solamente por Por verlo, ¿no? Lo ve Aquí lo dice El personaje Incluso menos decidido Hombre, está más guapo Lo del fuego La verdad Pero eso ya lo hicimos En el Far Cry 3, ¿no? Así que venga Cancelar Y prefiero lo de Amita Más que nada Porque creo que lleva razón Y... Ve a la fábrica de té Kira Muy bien, muy bien O sea, ya no podemos ver Más imágenes Ni nada Genial Me parece correcto Pues nada Habrá que ir para allá Vamos a ir aquí En el... ¿Cómo se llama el cacharro este, tío? No lo sé Creo que empieza por H La verdad ¡Oh! Espérate Me vuelvo loco, ¿no? Ja En fin Está a 1220 metros Pero bueno No es problema Para nosotros Ya que poseemos Este artilugio Este cacharro Volador Eh... Del demonio No, del demonio tampoco Y... Vamos a ir rápidamente Bueno He realizado un corte Más que nada Porque me han pillado No... Eh... Tengo muy mala puntería Y me han pillado Así que, bueno Lo voy a intentar otra vez Para hacerlo de forma correcta ¿No? Así que... Eh... ¿Ahí he visto yo algo? No, una ametralleta Muy bien O ametralladora Genial Ahí hay dos Y no lo enfoca bien O... No sé por qué no he enfocado al otro Ahora Vale, digo A lo mejor con uno ya basta Vale, ahí tenemos a dos más Por ahí había un perro Que me fijé yo Pero bueno De momento vamos para adelante Vale Las plantaciones de drogas Son el futuro de Kirat Ahí hay un perro Perfecto Expulsa al ejército Y asegúrate de que no les pase nada A esas amapolas Y ten cuidado Todavía necesito tu ayuda En esta pelea Vale, hay bastante peña Hay bastante peña Pero bueno Vamos a hacerlo desde aquí Creo yo que sería un modo Bastante bueno Para acceder Ya que creo 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 que me iría bastante bien ¿No? La verdad Uyuyuy Aquí a ver como R3 eliminar Y eso ¡Ostras chaval! ¡Qué guapada! Eliminación con cobertura Es verdad Que la mejoré Pero no sabía Que funcionaba así ¡Oh! Allí hay otro Vale Que el de allí me ve ¡Oh! Que hay un perro Vale Pues ese perro Debería pillar Muy bien Vale Muerto Y todo Todo muerto ¿No? Vale Todo muerto No El perro Únicamente Vale Genial Allí tenemos a otro perro Amigo mío El perro Vamos a ir por aquí Andando Así creo yo Que no me escuchará ¿No? Digo yo Es que es para no ir tan lento Vale Y este Pues va a pillar De momento No puede hacer que pille más nadie Por el lateral Ni por los lados Bueno Ni por delante Ni por ningún sitio Y cuidadito aquí Cuidadito aquí Tenemos uno a la derecha Y tenemos a la izquierda Unos cuantos Vale El de la derecha Supongo que estará presente Para ese ¡Oh! ¡Oh! Casi Tenemos un perro No tenemos un señor Vale Vale Tranquilidad A ver si lo pillamos aquí ¡Ay! Se va para el otro lado ¡Qué lástima! Espérate Espérate que vuelve Vale Se sienta Tranquilo Se siente A salvo Y yo ahora mismo No sé qué hacer Vamos a ver Tenemos a uno sentado ahí Tenemos a otro Que está mirándole Vale Pues vamos a dar la vuelta Y vamos a ir por este lado Ya que no me convence Del todo Así además Tenemos para Desactivar la alarma Lo cual está bien Y aquí El compañero ese Todavía no me puede ver Por aquí a lo mejor Hay más peña Vale Pues vamos a tirar Una piedra ahí Mierda Ahí Hay varios Vale Ese también muere Que creo que no pasaría nada Creo Vale Ahí hay peña Chaval Estoy a tope ¿No? Más o menos Vale Aquí abajo hay uno Ahí está ¿Vale? Y ahí hay un perro Que lo vamos a dejar Tranquilo De momento Ahí tenemos a uno Aquí no sé Si habrá alguien Parece que no Espero que no vaya Para arriba Va para arriba Espero que no me hayan visto No, no No me han escuchado Vale 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 Ahí tenemos el otro Que no ha llegado El cuchillo Que me lo quería cargar Con cuchillo Pues no ha llegado Y este Pues ya simplemente Con tranquilidad Llegamos Y lo matamos Si señor Perfecto Y ahora pues quedan dos ¿No? Ah pues no Queda uno Creo No, si Quedan tres Chaval Quedan tres todavía Vale Vamos a ver Si por aquí Esto tiene salida Este va a dar la vuelta Creo El de ahí ¿Qué? Que no hay nada Me cago en todo Vale Muerto No le das la cabeza Tío Joder Malo Malo Joder Que malo Pablo Vale Han traído refuerzos No, no, no No podéis No podéis Vale Nada Están viniendo Por qué lado Están viniendo No lo sé No sé Por dónde Están viniendo Por arriba Parece ser Mira 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 una cajita Cajita Perfecto Y aquí va a haber Peña Bingo Y por aquí ¿Qué es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer? Mortero Ah, vale Se referirá a la Enredadora Apunta Así se apunta Así se apunta Oh, qué guapo No Está guay Está guay Aunque ahora mismo A ver Estoy apuntando No tengo ni idea Dónde estoy apuntando Madre mía O esto es que tiene mucho alcance Correcto Tiene mucho alcance Si disparo a la casita No pasa nada No se destruye Ni No No ¿Sí? No No No, no sé No sé si se destruye o no Vale Alguien me está disparando Y no sé Quien me está disparando Ahora Supuestamente No debería haber Mán nadie ¿No? Ah, amigo Ahí está ¿Solamente hay uno? Joder, Pablo ¿Por qué suelta Si sabes que no le vas a dar? Pues Elimina Protege los campos De amapolas Muy bien Y los campos Eso Chaval Fijaos el fuego Madre mía La que acabo de liar ¿Eh? ¿El fuego se extiende o no? Ah, pero está fuera de la zona ¿No? Supuestamente Yo diría que sí Que está fuera de la zona Fijaos Qué guay, tío Me gusta, me gusta Bueno, pues Ahora que hay que hacer Es que no lo entiendo No lo entiendo De momento voy a pillar esta cajita Pero no entiendo lo que hay que hacer Protegerlo, sí Pero Si no viene nadie Para destruirlo, digo Y total Si se destruye Pues habremos Completado la misión De Sebal ¿No? O Sabal No me acuerdo nunca Cómo se llama Mira, tío Que vengan Que vengan Ya está ¿Ya está esto protegido? No, todavía no Sí, ya, por fin Madre mía Bueno, los refuerzos ya han llegado Es que he tenido que realizar un corte Por manco La verdad Y ahora que más o menos sé dónde están Lo que podría realizar sería Por ejemplo Pues esto Y ya está ¿No? Yo creo que con eso Bastaría Vale, por aquí vienen Y espero que no prendan fuego a esto Es que también Aquí hay un Un de estos Cisterna Cuatro pájaros de un tiro Pues genial Verá, 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 verá Vale, vamos a salirnos Vale, están Destruyendo ya las plantaciones Me cago en panini Vale, lo que hay que hacer Supuestamente Porque antes no No lo sabía Era darle aquí A los aspersores Para así apagar El maldito fuego Y no No muere, tío Muere Muere Vale Muy bien Genial 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 O sea Si estabas caído ¿Por qué no? Muere Vale, aquí hay peña Aquí hay peña Está arriba Está arriba Está arriba Lo voy a matar O no O a lo mejor me matan O a lo mejor le lanzo una piedra Porque soy subnormal Puede ser, ¿no? No lo sé ¿Dónde están? Vale, genial Y supuestamente está aquí ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en todo ¿Aspersores? ¿Dónde están los aspersores? Me cago en panini, tío ¿Dónde están los aspersores? ¿Y tú por qué desactivas Los malditos aspersores, loco? ¿Aspersores? Por si acaso Sí, yo creo que de momento Está bien, ¿no? No sé Vale, uno menos Venga Y por aquí otro Otro menos Genial Eh, eh Tú, chaval No, si vendrá Vendrá hasta aquí El coro de la patata Venga, hasta luego No vea cómo aguanta, ¿no? No nota Vale, si este Ese era el sur Este es el norte Y este Y este es el este Vale, me ha costado un montón Eh, pero ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ahora Ahora el este Bueno, ahí tenemos un Camión La verdad que bastante bien colocado Digo yo Porque lo voy a hacer Explosionar ya O a lo mejor no Porque no explota A cagar Algo me ha servido Chaval, no muere A ver, a ver Sube, Pablo Sube, sube, sube ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale Chaval Estoy, estoy Mamá, no ha perdido Hoy, eh Genial Genial Y genial No, no A ver, a ver, a ver Te he pegado un cuchillazo ¿Por qué no? Ya, claro Como estaba quemado Pues le da igual todo No, y encima Se va a prender fuego En serio Qué cabrito, ¿no? Aspersores ¿Aquí dónde están los aspersores? ¿Aquí dónde están los aspersores? Vale, están ahí Están ahí Que no lo veía Dale, dale, dale Mujer, dale Dale o te mato Para interactuar Ya le he dado yo Anda Genial, genial, genial Vale Ahí hay uno Vale Vale, y ahí hay otro A ver, si te quitan mujer Ahí está Joder Y lanza cuchillo Perfecto Vale, vale, vale Pues de momento Ya está ¿No? Esta zona está segura ¿O no? O sea, vale ¿A este qué le pasa? ¿O a esta? Me ve Pero no veo a nadie más ¿No? O sea Este que está yendo ¿Por debajo? ¿O qué? No, no veo a nadie más Será el último Pues nada Muerto Espérate, espérate Muerto no Porque El nota Espérate Muy bien, Pablo El nota sigue corriendo Y llega hasta los cultivos Vale Si ese era el este No, perdón No, al final el este ha sido este El norte es ese Vale, genial Genial Ahora sí Ahora sí Ya nos entendemos Ya nos entendemos Pues nada Vamos para allá Y vamos a poner Algunas minas ¿No? Diría yo Vale, genial Me lo he llegado a cargar Y cuidado Cuidado ahí Genial Y Me curo Me curo Me curo Me curo Sí señor Me da la vida esto Me da la vida esto No, 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 no Mantén triángulo Para Perfecto Mantén Otra vez Me cago en panini Tío Chaval Odio el maldito fuego Lo odio Pero vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo puedo seguir ardiendo Tío? ¿Qué cojones? Chaval Qué manco que soy Tío No me acordaba Del control Vale Supuestamente Vale Tenemos que ir para allá Corre, 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 corre Repela a los enemigos Y protégelo Ahí he visto yo No, ahí no he visto nada Vale Creía que era Algún Eh Y ahí hay otro La espalda Genial Genial A ver si a ese Lo pillo Ahí está Y a ese también Lo voy a pillar Antes de que llegue Genial Si señor Si señor Y aquí los aspersores De nuevo ¿No? Ya está ¿No? Perfecto Perfecto Acabas de darle a mí La licencia Para destruir Nuestro legado Kirat no es solo su gente Sino también Su tierra Y sus rocas Si envenenas Nuestros campos Envenenas todo Por lo que tu padre Luchó Venga ya Hombre Las personas cambian Y las personas se equivocan Ahora que necesitamos Dinero Si no tenemos dinero Nos vamos a morir De hambre Loco Y a lo mejor Nadie lo compra Fijaos chaval El fuego Vale Pues nada Una vez hecho esto Ya Ya solamente Habría que ir Hasta la A Otra vez de Anita ¿No? Digo yo He visto Hay una A ¿Dónde está la A? Aquí está La A de Anita A ver A ver ¿Y por qué? ¿Por qué ahora Tiene que ser A mitad Obligatoriamente? No puede ser No puede ser A mi me cae muy bien El otro Ahora ya no puedo Seguir realizando Misiones para El otro No entiendo Bueno Vamos a ir Viaje rápido Y vamos a ver Que es lo que quiere Que es lo que quiere Amita A lo mejor No quiere dar Las gracias O algo más No lo sé Pero bueno En fin Seguramente haré Aquí un cortecillo Bueno pues Ya estamos aquí Al lado de Anita O de la misión De Amita No sé por qué Digo Anita De Ana Pero bueno Amita Y a ver Que quiere No sabes lo importante Que es para el futuro De Kirat Salvar esos campos Sus ministros Armas Municiones Vehículos Todo lo que la senda dorada Necesita para combatir A Peigamin Claro ¿Y dinero? No estaba segura de ti La primera vez Que te vi en Banabur Eras la marioneta De Sabal Pero tú eres Mucho más que eso ¿No? Ahora sé De lo que eres capaz Veo la diferencia Que has marcado Tú no viste Kirat Antes de la guerra Yo tenía seis años Cuando mis padres Me dijeron Que debía casarme Ese es el mundo Que quiere Sabal Quiere arrastrarnos De vuelta a la edad media Pero tú y yo Somos un buen equipo Me vendría bien tu ayuda Para proteger Las estatuas de Kirat Paul intenta destruirlas Forma parte de su campaña Para desprestigiar A la senda dorada Te ayudaré CJ Todo tu apoyo Significa mucho para mí No sé si al final No las vamos a tirar Pero bueno Yo creo que Si cumplimos sus misiones No las llegaríamos a tirar La verdad Pero bueno 272 metros Que casualidad En una bala menos Y ahí Así es como gasto yo el dinero ¿No? Es que Madre mía Chaval Vale Espero que sea por aquí Porque he tenido que dar La vuelta completa Porque la verdad Amigos Que era así Chaval Es que claro He venido por ahí abajo He venido por ahí abajo Madre mía Chaval Que ¡Eh, eh, eh! Que lástima No lo he visto bien Encuentra y neutraliza El detonador Genial Chaval Chaval Que se han cargado Enterito Bueno Ahora Ahora mismo Hay gente Por ahí Francotiradores Los cuales No creo que sean Muy amables ¿Eh? Pero Pero solamente hay uno Lo cual quiere decir Que me lo puedo cargar Sin ningún problema Porque Eh No va a haber otro Que se entere ¿No? Digo yo O a lo mejor Si se han enterado No lo sé No lo sé En fin Subimos por las escaderitas Que es más rápido Genial No le he dado ¿No? Joder tío En serio Mala puntería No Lo siguiente No Pero si le había dado Al R3 Vamos a ver Vamos a ver Si le doy al maldito R3 Quiero por favor Que Esto me actúe bien Vale Vale Perfecto Ahí he tenido un poquillo De suerte ¿Dónde está tío? Vale 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 Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos No Más gente Por ahí tío Más peña Por ahí Ese es uno ¿No? Si Uno Uno menos Vale Ya está Vale Por aquí vienen Por aquí vienen Eh No No Me cago en la tirolina De mierda Chaval ¿Y ese? ¿Ese qué es lo que tenía? Vale Uno menos ¿Y dónde está el otro? Chaval Qué mancada Qué mancada Qué mancada Qué mancada Qué mancada Muerto ¿Dónde está el otro? Genial Y genial Vale Ya Ahora mismo ya Que están todos muertos Perdona por la voz Vamos a ir al detonador ¿No? Que bueno Esperemos llegar a tiempo ¿No? Tenemos tres minutos Yo creo que es demasiado Así que venga Vamos para arriba Vaya gallo Chaval Tengo la voz tomada No, lo siguiente Chaval Lo siguiente Vale Y subimos por ejemplo Por las escaleras ¿No? ¿Por qué no? Debería tomar un poquito más de agua Vale No hay nadie Perfecto Genial Y el detonador está aquí Pues nada Bastante fácil ¿No? Aunque lo he hecho bastante mal Defiende Amigo mío Defiende Oh Este franco Parece mejor Bueno pues Acabo de morir Porque la cobertura No iba bien Supuestamente Un helicóptero Pues me puede dar Detrás de la cobertura Genial Genial Pero bueno Da igual No pasa nada ¿Eh? Este no es el mío Sí, sí, sí Este era el mío No Mierda Vienen Vienen para acá Me voy a tirar Me voy a tirar Sí Vale Genial ¿Dónde está mi Mi rifle, tío? Vale Pues ya no lo tengo Estupendo Vale Poquito a poco Poquito a poco Ahí He fallado ahí, tío No, 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 no Me cago en el R3 Y en Sumatra Chaval Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Genial 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 Y tú Pilla Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Chaval Ahí me he liado yo A matar Pero Pero tela Vale No sé muy bien Lo que hay que hacer Supuestamente Contenerlos ¿No? Algo así No, no, no Ya está Ya está Vale Vienen ahí Voy a hacer eso Y ahora Ahí está Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Ahí voy a pillar Aquí voy a pillar Aquí voy a pillar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Chaval Que sí pillo Chaval Que sí pillo Vale Vale Muy bien ¿Por qué no le he dado? Ahora sí Vale Genial Y aquí al lado Tengo a otro ¿O no? Vale Ahí tengo a otro Chaval, chaval, chaval Se me está complicando El asunto Pero tela, eh Pero tela Vale Y ese muere Perfecto Genial, genial Ahora nos vamos nosotros Quítate y aparta Y aquí hay uno Aquí hay uno No sé muy bien Dónde está Debería estar cerca De aquí Debería estar cerca De aquí Pero no está ¿Por qué? Porque está arriba De todo Al parecer ¿Pero es por qué? ¿Porque van a detonar Todo o cómo? Chaval Madre mía, chaval Están llegando Están llegando Están subiendo Y ahí tenemos Un helicóptero El cual me mató Anteriormente No lo veo Toma Voy a pillar La ventana Pablo ¿No has pensado eso? ¿Qué puede ser la otra ventana? Espérate Espérate Que están disparando Ahí como unos locos Yo y mi puntería Además No vea que bien Nos penetramos Ahí está Genial Ha sido decirlo Para tener buena puntería Aparte porque Ha apuntado De verdad Una cosa más Cago en todo ¿Qué? ¿Por qué? Porque Chaval Malgastará Luchadores Para protegerlo Esto es una guerra Tenemos problemas Más apremiantes ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ido? Ah amigo Que es el conductor Pues nada Muerto ¿Eh? No muerto Ahora sí Vale Nunca le doy la cabeza Me cago un panini Pero bueno Bloquea el acceso Así que habrá Habrá que bloquearlo Y va a pillar un coche Pero Va a ser que no ¿No? Porque estamos al lado Así que venga Vamos No entiendo Lo que hay que hacer O sea Saltar por aquí Obviamente no es Pero es que No sé lo que hay que hacer aquí A lo mejor tirar Una maldita granada Lo cual Creo yo Que no va a ser Pues sí Era tirar Una maldita granada Tío Flipo Flipo Esto aquí como 10 minutos Prácticamente Intentando saber Qué es lo que había que hacer Cómo se llegaba ahí Para poner dinamita O algo Pero resulta Que era Una granada Pero no puedo darte Pero no puedo darte Más detalles Por radio Por favor Ven a verme A Shalat Y madre mía Ahora qué le pasa A la chica A esta tío Para que sea Tan importante Uff No tengo ni idea Pero bueno Supongo que eso Ya lo veremos En el capítulo siguiente Madre mía Lo que me ha costado Este La verdad Una plantita Para mí Y por cierto Tengo aquí De creación Perdón De habilidades He mejorado Esta Vale Jeringuilla De sobredosis Tenía dos Y ahora Pues la he gastado En ello Para luego Mejorar La de karma Ya que creo Que es bastante Importante Que la debería haber hecho Antes Solamente no me he fijado Ni nada Así que bueno Me despido Con estas vistas Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Tiene gracia AJ Cuando llegaste A Kirat Pensé que haríamos Las tareas domésticas Juntos Quitar el polvo Matar rebeldes A Kirat le haría bien Una limpieza En profundidad Fuera con lo viejo Ser un mercenario Por cuenta ajena No te pega Hijo ¿Por qué crees Que Amita y Zaval Están intentando Cortejarte? Te temen AJ Y con razón Bueno pues Ahora si que nos despedimos Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós